Estamos casi a 25 minutos, primer tiempo 0-0. La pelota que se levanta, platea, vecino, qué bien que salta esta vez. Cogelo despachando una pelota que ha devuelto en la mitad del campo de juego. El futbolista mini rebotó, la orina tomó el futista Sebastián Rodríguez. La pelea, lucha, está en el piso, la sigue peleando, la perdió. Gran técnica, ha vuelto muy bien la pelota, Medina con técnica, bien parado. Gran dosis de ubicuidad. La pelota en la punta derecha para el capitán Pereira, Pereira para Luciano. Llegó el Botija, campeón del mundo, categoría sub-20. Se arrima por la punta derecha Luciano. Luciano logra colocar atrás para el capitán Pereira. Se viene Liverpool, espera Peñarol, levanta Pereira, la pelota en el segundo palo, peinó la pelota, Hernán Menonce. Suscita el peligro, va corriendo, llegó el paraguayoso Mundio, meteo centro, el segundo palo, cabecear al medio y en paloma. Despejó la pelota Cogelo, insistiendo a la Medina. Entró la acción Luciano, aventan, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de cachetada, de calidad, Ventancur! Ante una pasiva saga peñarense. Para el César lo que es del César. Estos Botijas saben atacar. Estos Botijas levantan la cabeza. Estos Botijas saben dónde están los compañeros mejor vigados. Generalmente estos Botijas no son egoístas. La pelota atrás, cacheteó la pelota Ventancur. Por 26 minutos apenas, descomenzado el partido. Silencio casi total. El campeón del siglo. Con gol del punta, Ventancur. Pasó a ganar equipo Liverpoolense. Cada vez más cerca del campeonato. Cada vez más cerca. Cacheteó Ventancur. Pasó a ganar Liverpool. ¡Gol galo, Ventancur! ¡Puede ser el campeonato! ¡Puede ser la copa! ¡Todavía falta mucho! ¡Puede ser la vuelta! ¡Gol galo, Ventancur! ¡Gol galo! Es que el zurdazo se clavó como una cuchilla en el corazón después de un comienzo eufórico de Peñarol impulsado por su hinchada donde Britos había tapado una a Camilo Mayada donde Mechenko se había perdido la partula frente a un Liverpool que no se sentía cómodo y apostaba a la contra como la que tuvo Luciano y respondió de amores a medida que pasaban los minutos se iban equiparando las acciones y Liverpool descubría lo que ya sabía las carencias y debilidades defensivas de Peñarol una muy buena combinación mejor definición de un hombre que fue clave el otro día en Belvedere como lo ha sido a lo largo de todo el campeonato Liverpool acaricia, sueña, saborea el título de campeón uruguayo ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida! ¡Más fácil! 908, 11, 36 Todavía no le pega el portero todavía no le pega el enorme brito ahí va el portero al Liverpoolense levanta la pelota corrió a campo rebotó la pelota corrió llegó, tiró Machado bileto afuera primera intervención de Renzo Machado ganó las espaldas de Milán sacó el zurdazo cruzado pelota afuera hay saque de meta que va a tocando Peñarol campeón uruguayo Liverpool de las 35.000 personas quedan 28.000 es ferico largo la busca el futbolista Joya Hernández salta despeja la saga las suelas van muy arriba ha vuelto violentamente Juan Izquierdo repito la tapona muy arriba la pelota al medio nace el contragolpe Machado salta Coelho la quita desarticulado metió la pelota para Camilo amallada amallada al medio deriva la pelota para Díaz Díaz un costo para Ventancur Balbotija se entrevira frente a Sile al propio rebote Ventancur Ventancur que va colocando para Díaz le pescaron la pelota rebota la toma Sile allá de cachetada coloca para la Medina estamos a un minuto de Liverpool campeón uruguayo por primera vez jornada histórica para el Negri Azule jornada histórica para los equipos en desarrollo un papelón futbolísticamente hablando para Peñarol no por los medios de Liverpool sino por su nivel tremendamente bajo en los últimos meses tiro libre que va a tomar el portero Brito Florex Tepira conocimos en Florex punto 1 punto 2 intendencia de Florex según Uruguay la marca líder en Corea en herramientas eléctricas y de batería que guían para la conducción y la industria importa y distribuye Zeller Parrado Sociedad Anónima arroja la pelota Sile se viene a Liverpool Sile logra colocar la pelota abierta pide Renzo Mayado deriva para Renzo Mayado le tira un manotazo el gurí que aguanta la pelota el rochense que aguanta la pelota lo van empujando lo van empujando y faude menos se viene el campeón uruguayo se viene terminó el partido terminó el partido historia grande fecha señalada historia grande por primera vez y con total autoridad Liverpool campeón uruguayo por primera vez este equipo alinajudo este equipo de barrio este equipo con tanta historia este equipo que ha brindado a selecciones nacionales de Deni Milar para a inostrateriores de Deni Milar para acá ha ofrecido grandes jugadores a los principales momentos de selecciones formativas y mayores de Uruguay Liverpool se consagra en forma totalmente categórica campeón uruguayo ante un desilvanado un desilachado un impresentable club atlético Peñarol que ha estado en caída libre con cambio de técnico hoy emparejó el partido hasta el gol después del gol la verdad que no tuvo carácter pero fundamentalmente no tuvo fútbol una gran victoria que será recordada por varias generaciones de liverpoolense liverpool campeón uruguayo liverpool ha ganado por un tatacero liverpool ha ganado con gol de Bentancur liverpool con un plantel para nuestro medio realmente suficiente para dar batalla para dar pelea futbolísticamente en cada escenario deportivo los muchachos Peñarol quieren saludar pero la mayoría de sus hinchas los silban entienden que bueno no estuvieron a la altura de las circunstancias y este es buen momento muy buen momento para terminar con pavadas conceptuales que le tiran la camiseta a liverpool que le tiran la mística a liverpool que le tiran la historia a liverpool que le tiran 30 a 35 mil personas alborozadas pasionales de Peñarol que hace mover el cemento para que liverpool no se sienta cómodo aquí en el campeón del siglo estos queridos amigos de oriental hace años que lo mantenemos esto no deja de ser un juego y en el juego liverpool ha demostrado con creces y con una diferencia abismal ser netamente que su rival oponente en la jornada y en estas finales apasionante en cuanto al emotivo hoy apasionante hasta el gol de ventacol después liverpool juega al fútbol y Peñarol apenas a la pelota repetimos hay cosas que hay que terminar el punto honor y el espíritu de lucha cuando hay niveles parejos a nivel técnico táctico puede influir pero cuando hay tanta diferencia sideral de diferencias en materia de juego de acciones colectivas de escuadras trabajadas de técnicos que mantienen un estilo de técnicos que no mandan robotijas a quemarse al campo de juego como ha pasado hoy bueno la cosa es otra y naturalmente hay un respaldo grande de una directiva que hace años trabaja en forma muy particular donde la voz del señor Palma se hace sentir y es realmente pragmático y decisivo con aciertos o con errores Liverpool tiene a un presidente que respalda en la arena política como pocos a sus dirigidos repetimos el saludo a Jorge Bava el saludo a muchachada de Liverpool titulares su frente a esta hinchada sufrida y que ha hecho historia también la hinchada de Liverpool ha hecho historia hoy vinieron 3.000 4.000 al tramo superior de la tribuna y se terminó otra cachetada conceptualmente por Dios estamos hablando a nivel conceptual otra cachetada a los que piensan todavía que con mística rebeldía porque en el año 69 no sé cuántos goles le hicieron a Liverpool a los que piensan que tirando la camiseta que llenando los estadios estos enamorados del cemento Liverpool se enamora del juego de sus estructuras hay otros equipos que están enamorados del cemento y no pasa nada absolutamente nada gratificante en el campo de juego Liverpool campeón uruguayo arriba con esa tradicional marcha nadie le regaló nada en buena hora salud mucha salud liverpoolenses no se le escapa nada adelante seguro Carlos Barraquian seguro compayala ochenta años ofreciendo el repuesto seguro el campeonato lo empezó ganando Gustavo Ferrín lo ganó cuando eligió a Jorge Bava que pasó de arquero a entrenador lo ganó José Luis Palma cuando decidió desprenderse de un estilo que vio no le daba los frutos deseados el paradigma se transformó Paulo Pecholano fue el mojón cambió la esencia el estilo el juego pasó a ser un equipo amigable con la pelota amante del buen fútbol del trato de balón de los goles y del ataque un Liverpool que fue ofensivo que no quiere decir que no haya defendido bien vaya si ha tenido Balbartes el caso más saliente el del capitán Federico Pereira impasable este Liverpool ganó desde el respaldo cuando las cosas no salían y no me olvido que en el torneo apertura hubo varios momentos de duda traspié inconvenientes resultados que no aparecían y estuvo el respaldo y la confianza en el entrenador y en el plantel y en vez de buscar excusas se reforzó para el torneo clausura trayendo jugadores que juegan más allá de la cédula 37 años para Zamudio fue un pistón ni que hablarlo del argentino Marcelo Meli y hoy redoblando la apuesta y demostrando que tenía categoría y que tenía autoridad futbolística ya había ganado en el torneo clausura quien es campeón del siglo repitió el plato otra vez 1 a 0 esta vez con gol de Rubén Bentancur sabía Liverpool que era el mejor equipo del campeonato el triunfo del otro día lo solidificó lo ganó de principio a fin es un gran campeón merecía ser campeón porque jugó mejor al fútbol porque tiene el mejor plantel del medio porque tiene dos o tres jugadores por puesto porque cuando tuvo que reforzarse lo hizo con criterio porque tiene orden porque tiene un proceso que viene de las formativas donde se potencian a los jóvenes donde se los inserta en determinados momentos que el equipo los pueda arropar este Liverpool le abre las puertas al fútbol uruguayo como equipo que empieza a terciar decididamente con los grandes mientras otros equipos que han sabido lograr títulos en nuestro medio quedaron por el camino en los últimos cinco años Liverpool viene subiendo la escalera viene trepando una escala ascendente creciente que puede llegar a mucho más todavía el conjunto de la cuchilla ordenado económica financieramente ordenado en la estructura juvenil ordenado en la gerencia deportiva ordenado en la dirección técnica que mantiene un estilo que no va de barquinazo en barquinazo no trae a un técnico raspador defensivo y después cambia por un técnico ofensivo no mantiene la línea el estilo definido y ahí está el gran acierto histórico de Liverpool porque hace ocho años diez años que decíamos Palma tiene al club ordenado Palma paga en fecha pero el equipo no gana el equipo no pelea campeonatos el cambio cualitativo estuvo en pasar a ser un equipo ofensivo justo campeón un gran campeón uruguayo que hoy ha marcado la historia bienvenido Liverpool entra en la gloria grande del campeonato uruguayo gracias barda voy rápidamente con Iván Buera algún dato de esta gran campaña Liverpool campeón uruguayo adelante anuncia anuncia USG 25 años líderes en placas de inciso y perfiles de acero es el noveno título oficial de AUF para Liverpool el primer campeonato uruguayo de su historia había ganado el torneo relámpago de 1968 los torneos intermedios de 2019 y 2023 el apertura 2022 el clausura 2020 el clausura 2023 y las supercopas uruguayas de 2020 y 2023 entre el intermedio 2019 y hoy pasaron 1560 días y 8 títulos un título cada 195 días una locura de datos estaba pensando en Mengochea estaba pensando en que hay gente que no va a dejar de ser ídolo de Peñarol el indio Olivera no va a dejar de ser un enorme ídolo de Peñarol Bengochea no va a dejar de ser un gran ídolo de Peñarol Aguirre no va a dejar de ser un gran ídolo de Peñarol pero el hecho de haber sido ídolo no significa rápidamente como si fuera una resolución matemática que sean grandes técnicos grandes programadores grandes gerentes deportivos no significa significan que en la cancha la rompieron que tuvieran un momento como técnico interesante pero en la globalidad no asegura absolutamente nada repone conceptos Nelson Foliatti para todo el país y usted le reponga su repuesto original en Chaguarón importación distribuidora oficial Chevrolet lo ha dicho todo Carlos algunos apuntes nada más acá Liverpool se supo sobreponer cuando faltaba poco para el final con Javier Carlos todos sabemos cuando faltan 3-4 fechas entra la otra presión estos cuadros no aguantan no llegan y cae con Racing lo vimos con Bruno Piñero ganaba Liverpool 2-0 Racing se lo gana de atrás 3-2 era un golpe durísimo lo supo equilibrar Bava él supo transmitir al equipo supo levantarse después hay otro padrón que fue fundamental en ese camino la victoria de Peñarol que llevó a estas dos finales que también pudo tirar abajo el aspecto del funcionamiento y además el temple de los jugadores no pasó eso y hoy lo último Bava apostó a los dos puntas metió a Ventancor y metió a Vecino en el momento decisivo para demostrar que era el mejor equipo del campeonato y le gana a Peñarol un Peñarol deshilachado con un Ventancor al cual le salieron a la casa y no pudo jugar el segundo tiempo un Liverpool que fue mucho más que Peñarol muy superior no solo porque ganó el campeonato siempre se dice también que el mejor es el que gana el campeonato pero recordemos a esta hora tengamos memoria por cuánto ganó el campeonato Liverpool en la tabla anual en esa tabla anual la diferencia que hizo contra Peñarol y Nacional los dos grandes bueno ganó Liverpool con hombres que han sido puntales fundamentales Mel y Zamudio los dos extranjeros Ventancor para mi gusto lo que hizo Arquero Britos lo que hizo también Pereira jugadores que han sido fundamentales en el funcionamiento de Liverpool bueno Gloria primera vez que se no era un título tantas veces soñado Javier vos te acordarás del 71 del 80 aquellos equipos de Liverpool que eran si hoy jugaran campeones uruguayos por larga distancia es que el tiempo cambió todo lo emparejó pero Liverpool muestra que hay un camino que se puede seguir gracias gracias Gracias.